Ok, pasemos a otro punto. Esto lo puse al final como un segmento en el TikTok del canal y hubo un montón de respuestas. La mayoría decía que depende de si estás en altura, es cierto, pero obviamente la pregunta está dirigida a la saturación normal en Lima Perú. Y las respuestas fueron múltiples en cuanto a cuál es la saturación normal. Un resumen también está acá. También, si quieren ver después el video, está en el QR. Entonces, para responder a esa pregunta hice una búsqueda también. Este es un artículo hecho en el 2013 o 2014 en Turquía, pero en personas jóvenes, 33 años en promedio. Y si ven, aunque la captura no tuvo mucha resolución, esto es en varias posiciones. Sentado, en decúbito dorsal, decúbito prono, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo. Y midieron la saturación en todas esas posiciones, de acuerdo al género, la edad, al IMC, si fumaba, si hacía actividad física o no. Pero si ven todas las saturaciones, oscilan 97, 98, 98, 97. Entonces, esta es la saturación normal en una persona, en promedio, ojo, no es que sean todos de 33 años, ¿no? Es más o menos 13 años, ¿no? Personas hasta casi de 56 años. Y personas jóvenes también. Las personas más jóvenes sí pueden saturar un poco más, pero la diferencia es 1% de saturación. Entonces, si estas personas, de 33 años en promedio, que no tienen ninguna patología, su saturación normal es 98, y le da una enfermedad respiratoria o cardíaca, y satura 95%, 94%, ¿ustedes no dirían que esa saturación es baja para esa persona? Bueno, obviamente, ¿no? Si acá pone un más o menos 1.7, entonces 95%, ya. Pero eso es de la curva normal, ¿no? Hay un porcentaje, quizá de 1 o 2%, que su saturación normal es 95%, ya. Pero para esa persona, ¿no? Pero, ojo, también hay que tener en cuenta, y es lo que lamentablemente no toma en cuenta la mayoría de estudios de saturación. Es distinto, vuelvo a repetir, la saturación 94% con una frecuencia cardíaca en 60, 70, que con una frecuencia cardíaca en 100. Saturación 94% con una frecuencia respiratoria en 18, que con una frecuencia respiratoria en 28. Es distinto. Y eso no tengo que hacer un ensayo clínico doblecido controlado con placebo. Primero, porque no es ético. Y segundo, porque no tiene ningún sentido cuestionar la fisiología normal. Eso está en cualquier libro de fisiología. La saturación cae, la respuesta del organismo es taquicardia y este químico. Y eso me va a salvar un poco la saturación o la presión arterial de oxígeno. Pero obviamente en el tiempo, si es que yo ubico la enfermedad que está produciendo la hipoxemia, y la trato, revierto eso, entonces la saturación va a subir y la frecuencia respiratoria, por ende, va a bajar y la frecuencia cardíaca también va a bajar. Pero si no hago nada más que solo poner oxígeno, ya puedo salvar el momento, pero si no busco la causa de la hipoxemia y la corrijo, le quito el oxígeno y va a volar de nuevo. Es más, quizá, ya le pongo una cánula, está bien por un rato, pero después empieza a ser más difícil la respiratoria porque la enfermedad avanza. Y ahí le pongo máscara, pero he perdido tiempo. El oxígeno no es cura de nada, lo único que nos da es tiempo para que el organismo mismo, porque el organismo también puede curar enfermedades, eso pasó en el COVID y pasará en el COVID, porque no hay tratamiento del COVID. La hexametasona, la anticoagulación, no es curativo, no elimina el virus. A diferencia de los antibióticos en la neumonía bacteriana. Y al final lo que quedaba era que el organismo mismo eliminaba el virus y el paciente se recuperaba. El oxígeno no era un tratamiento, la ventilación mecánica no era un tratamiento, solo le daba tiempo a esa persona para poder eliminar el virus, pero a veces se agregaba otras cosas y igual el paciente fallecía. O sea, neumonía social ventilador o otro embola pulmonar. Y este es el segundo mito, porque también vemos en las hojas gráficas o en cada evolución, ¿cuánto tiene frecuencia respiratoria un paciente? 20, ¿no? Ven así la curva, 20, 20, 20, 20, 20. Algunos ya, por no hacer mucho noche, le cambian a 18. O algunos, ¿no? Por ahí lo ven un poco taquimédicos y le suben a 22. Pero ahí no salen. Otra variante es que, ya, si tengo ese dato, entonces solamente sería taquimédicos si tiene más de 26 o 30. O sea, con 28 no está en taquimédicos. Va a depender mucho de la frecuencia respiratoria de cada persona también, ¿no? No todos tienen esa misma frecuencia respiratoria, como han visto en la saturación, ¿no? Para tener este punto en detalle, a mí después de tres años, ¿sí? De atender pacientes siempre con mascarilla, ¿no? Aún sin vacuna, pacientes COVID, no me contagié 20, 21, 22, porque hasta la cuarta ola inclusive. Contagié en la quinta ola, ¿no? Este, de COVID el año pasado. Ya con bivalente, pero igual medio feo, ¿no? Porque era la variante que no cubre la bivalente, ¿no? Era esta variante el año pasado. La saturación cayó a 94, pero fue transitorio. Pero lo más feo fue la fiebre. Y me conté la frecuencia respiratoria y nunca subió más de 24. Pero ya cuando salí del COVID, me conté la frecuencia respiratoria. Obviamente estaba tirado en mi cama, ¿no? La fiebre es tan... y la infección es tan fea que te tumba, ¿no? Y ya cuando salí de la enfermedad aguda y ya estaba en recuperación, me conté la frecuencia respiratoria y en algún momento estuve 8 o 10 de frecuencia respiratoria en reposo. Obviamente sin moverme, sin hacer actividad física, ¿no? Entonces 24, entonces será una taquimia para mí, ¿no? Y hay pacientes así también. Cuando ustedes realmente le cuenten la frecuencia respiratoria en que no tiene un problema respiratorio, va a estar, y peor, adulto o mayor, va a estar en 8, en 10, 12, ¿no? Esa es su frecuencia respiratoria normal. Pero si después yo, en el transcurso de la evolución, empiezo a tomar una frecuencia respiratoria en 18, 20, 22, teniendo una basal, que ya la conozco, en 12, no voy a decir que esa frecuencia respiratoria es normal. Teniendo en cuenta nuevamente que todos los pacientes que ustedes van a ver en hospitalización están en su cama. A veces hasta quieren levantarse al baño y no los dejan. Entonces este es otro mito, pues, ¿no? Que vemos en las historias. Y cuando llegan al hospital, si es que ya no lo han visto en los cursos de clínica, cuando han visto historias, casi todos tienen frecuencia respiratoria en 20, eso es cierto. Eso también lo busqué en otra charla, también está en este, en resumen, en este link. Esto ya es solo en adultos mayores, ¿no? Como ven, miren, el promedio de 80 años. Porque alguien dice, ¿no? Sí, un adulto mayor tiene, sí, su saturación es más baja y su frecuencia respiratoria es más alta. Si bien fue hecho en Japón, pero son pacientes sin ninguna enfermedad, tienen la frecuencia respiratoria. Es cierto, oscila, miren, hasta 5 puede tener alguna persona, pero no pasa más de 25. Y estos son los outliers, ¿no? La mayoría de pacientes están acá, ¿no? En estos rectángulos. Está en 16, 15, 16, ¿no? Como frecuencia respiratoria basal, como ven acá, ¿no? Más menos 4. La frecuencia cardíaca también, 76, no es que es 90. Más menos 12. Y esto es en adultos mayores. En personas jóvenes debería ser similar o quizás tan menos. Y justo me encontré con un artículo que decía tal cual, ¿no? En realidad todos respiran 20 veces por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que también estos autores han detectado eso en sus hospitales, ¿no? Que todo el mundo pone 20 respiraciones por minuto. Y este artículo es más, ¿no? El anterior era 600 pacientes. Esto ya es 36.000 pacientes mayores de 18 años. Si bien casi la mitad era adulto mayor, solo 16% saturada a 92. Nuevamente, la frecuencia respiratoria oscilaba máxima entre 20 y 22. Y la mínima entre 16 y 18. Ah, perdón. Estos son pacientes hospitalizados, ¿no? La anterior era pacientes que no estaban hospitalizados. No tenían ninguna patología. Acá la frecuencia respiratoria es menor, 16. Acá son pacientes hospitalizados, no necesariamente por una patología cardiopulmonar. Acá lo diferenciaron por patologías, ¿no? Es cierto, la patología cardiopulmonar tenía una frecuencia respiratoria más alta. Y la no cardiopulmonar una frecuencia respiratoria más baja. Entonces, no es que todos tienen frecuencia respiratoria en 18-20. Inclusive, ¿no? Saturando menos de 90 entre 20 y 26. O menos de 92, perdón. Y esto es ya un estudio ya más moderno en el cual ya no lo cuentan cada persona, ¿no? Porque en los anteriores estudios era el investigador observaba al paciente y contaba la frecuencia respiratoria. Ahí podía estar, digamos, que la frecuencia respiratoria influida por la ansiedad o el hecho de sentirse observado, etc. Entonces, acá usaron, para detectar pacientes COVID, pero en este subanálisis no están incluidos los pacientes con COVID, y usaron aplicaciones, ¿no? Aplicaciones en los celulares o con relojes inteligentes. Y en las horas de sueño, ¿no? En las horas de la noche, para que no esté influido algún estresante del día, ¿no? Y que encontraron que la frecuencia respiratoria también tiene una curva normal. Hay pacientes, sí, mucho menos frecuente que tienen frecuencia respiratoria en 10 u otros tienen 22. El promedio igual, la mayoría está entre 14 y 16. Pacientes que no tienen ninguna patología. Hecho en Estados Unidos y Canadá. Entre 20 y 69 años. Y la frecuencia respiratoria bajaba por negativo. Entre 15 y 16, entre los 20 y 30 años. Un poco más en mujeres que en varones. Y después de los 50 años, alrededor de 15. Y también ha aumentado un poco con el IMC. Pero igual no es mucho, ¿no? Entre 15 sube a 17, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria normal tampoco es 20. Y este es otro estudio en pacientes adultos mayores. Que ven acá la frecuencia respiratoria alrededor de 20, más menos 4. Y la saturación 96 también, ¿no? Ojo, en pacientes mayores de 80 años. A mí me, entre comillas, enseñaron que la saturación, la perversión arterial de oxígeno se corregía con la edad. Y no, no es cierto. Yo ya lo aprendí en el COVID, pero estos estudios ya lo habían publicado antes. ¿Y cómo en el COVID? Porque, no sé, ustedes también habrán saturado a sus abuelos, a sus padres. Y su saturación era entre, cuando no tenía un COVID, igual 97. Y algunos hasta 98. Y papá desde 70. Y mi papá tenía 80 años en esa época. O sea, no es una saturación baja por tener más edad. O una frecuencia respiratoria alta por tener más edad.